El tema está instalado, usted vio en el avance de este programa que hablamos de responsabilidad social como una herramienta de equilibrio dentro de la sociedad y como una herramienta en manos de la política, de los empresarios, de la comunidad entera. Alessandra Minicelli, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Por lo tanto, has concluido este segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social y la verdad es que con una gran asistencia, una asistencia internacional y con un gran impacto de opinión pública, sobre todo por algunas expresiones de los disertantes, entre ellos un premio Nobel de Economía que dijo algo muy fuerte para la Argentina y a favor de la Argentina. Sí, bueno, gracias por invitarme como siempre Fanny y Ricardo. La verdad que ustedes son como difusores ya de la temática de la responsabilidad social y eso es muy importante. Necesitamos mucha más gente como ustedes también en los medios de comunicación. Este segundo Congreso la verdad que lo que tuvo de interesante fue que, bueno, venía con la continuidad del primer Congreso. El primer Congreso que hicimos en el 2013 tenía la pretensión como de evaluar el estado de madurez de la temática de la responsabilidad social en el país, acuérdense que el lema fue por una Argentina socialmente responsable, porque lo que quisimos ver fue eso, ¿no? Y lo que logramos en definitiva como grandes conclusiones del primero fue ver cómo se estaba confundiendo en parte la filantropía con la responsabilidad social. En cierto modo la responsabilidad social se va convirtiendo en una especie de conciencia social sobre lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer en términos de convivencia social. Mira, lo que sí estamos viendo de un año a esta parte y hasta este segundo Congreso fue que hay como otra toma de conciencia por parte de las organizaciones en general, no solo de las empresas. Y eso nos permitió del primero al segundo Congreso madurar también un concepto de involucramiento de la temática de la responsabilidad social. Nosotros estamos pensando a la responsabilidad social ya como una nueva forma de organización social y una nueva forma de organización social incluso societaria dentro de las empresas que lo que busca o lo que persigue es un equilibrio claramente, un poco lo que dijiste al principio, ¿no? Tratar de conciliar todo lo que tiene que ver con la rentabilidad o con la competitividad propia de empresas y organizaciones con objetivos sociales y de desarrollo. Es por eso que nosotros desde la fundación que yo represento lo que planteamos es que la acción de responsabilidad social en algún punto sea convergente o complementaria con la política pública porque es la única forma de lograr desarrollo local, de lograr cohesión social, de lograr sustentabilidad, de lograr una mirada al territorio porque nadie hace responsabilidad social como si fuera un clono o un modelo replicable en distintos lugares incluso del planeta. Son todas realidades absolutamente diversas y distintas y tiene que trabajarse localmente. Este es el gran mensaje que nosotros queremos instalar en relación a la responsabilidad social. La responsabilidad social de algún modo nos está marcando que el mercado no es estrictamente el único responsable de distribuir los ingresos de una economía, sino que hay pautas que seguir. En realidad lo que nos está marcando y por eso el tema de la responsabilidad social está como tan maduro justo en este momento, es que ya no existe una contraposición Estado-mercado, uno regulando más o menos al otro y uno contraponiendo sus intereses al otro solamente, sino que hay un Estado, un mercado y una sociedad muy presente, una sociedad muy presente y muy empujando porque sus expectativas sean contenidas por el Estado y por el mercado. ¿Y estamos? Sí, sí, Fanny. Por eso decía que era tan importante en todo caso que la política pueda ser la que esté accionando y articulando entre los dos sectores, entre lo privado y lo público. En realidad, más que la política articulando, nosotros estamos viviendo en nuestro país desde hace más de 10 años a esta parte, una realidad muy concreta en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Estamos viviendo lo que se llama o lo que se llamó siempre en Europa Central hasta la crisis económica financiera mundial, un Estado de bienestar. En este marco de Estado de bienestar lo que pasa es que hay políticas públicas activas porque hay un Estado presente. Hubo un trabajo de identificación de temas, problemas a lo largo y ancho de todo el país y a partir de ahí un diagnóstico claro y una definición estratégica de políticas públicas. Las políticas públicas, que son las que hablan del contenido, de la orientación y de la acción del Estado, es la que está marcando los tiempos de cuáles serían las acciones de responsabilidad social que converjan con esas políticas públicas, que actúen en la terminalidad, para que todos nos sintamos parte del crecimiento de nuestra política. Con Fanny discutíamos en estos días cuando estábamos en la preproducción un poco quién era el primer responsable, el primer sector que esté obligado a ejercer la responsabilidad social. Y nos planteamos, el Estado es un actor, la política es otro actor, las empresas son otros actores. O sea, ¿quién está más obligado a ejercer en forma inmediata la responsabilidad social? En realidad lo que nosotros planteamos, y ya lo dejamos definido el año pasado en el primer Congreso, es que el diálogo para construir una acción de responsabilidad social o ser socialmente responsable, es un diálogo como en ecosistema. Nosotros lo graficamos con una roseta, que es también parte del logo del primero y segundo Congreso, donde en cada punta de la roseta ponemos a una organización de la sociedad civil, a la universidad, al sindicato, a las cooperativas, a los gobiernos locales. La verdad que la responsabilidad social como tal y como construcción colectiva tiene que ver con un diálogo que te permita un diseño y una acción conjunta una vez definida, de acuerdo al rol que vayas a asumir en la responsabilidad social. Después de eso, tanto el Estado como el mercado, como la sociedad independientemente, y yo diría en equilibrio, no uno por encima de otro, tienen responsabilidades sociales que cumplir. Y claramente en el caso de nuestro país, y es la pretensión que tenemos para América Latina, el Estado debe marcar el ritmo a través de las políticas públicas. Ahora, vos recién marcabas los tiempos también. ¿Quién marca los tiempos? Porque muchas veces los gobiernos o las mismas sociedades están pujando por algo determinado. Y sin embargo, hay alguna situación imprevista que siempre tenemos que atender, pero que ocurren en circunstancias como las que les está pasando últimamente a nuestro país, con mercados financieros que te ponen y te marcan la cancha. Te marcan un ritmo, claro que sí. Por eso digo que la temática de la responsabilidad social vino en un momento muy oportuno en nuestro país. Vino cuando ya se había roto esa dicotomía o esa antinomia Estado-mercado y se hizo presente con fuerza la sociedad. La sociedad también planteando sus expectativas, además de la puja de intereses que puede haber en el mercado financiero. La responsabilidad social también es una herramienta como para facilitar la licencia social para el desarrollo de distintos emprendimientos productivos, desarrollos económicos complejos, que a veces no tienen una mirada equilibrada desde la sociedad. Sí, nosotros planteamos también en este segundo congreso, no en el primero, por una cuestión también de tiempo y de instalación del concepto, planteamos justamente la legitimación para actuar o interactuar con actividades vinculadas a los recursos no renovables. Justamente minería, justamente energía, justamente un montón de actividades productivas que tienen mucho arraigo local, que son absolutamente necesarias de realizarse, pero que como condición previa o como paso previo deben generar un acercamiento entre los empresarios, las fuerzas de la localidad, si son poblaciones originarias, poblaciones originarias, sindicatos, cooperativas, gobiernos locales. O sea, dialogar para ver de qué forma se realiza esa actividad productiva para la localidad y que no deje después, después que pasa esa actividad extractiva en situación de abandono a la región, ¿no? Es decir, que sean... De qué forma, claro, de qué forma efectivamente dejen cohesión social, dejen desarrollo local y dejen sustentabilidad, que son como los tres ejes importantes a trabajar en responsabilidad social como objetivo último, ¿no? Porque precisamente sobre estas actividades que son extractivas y que a veces están un poco más en el foco del cuestionamiento público, es donde no se debe confiar en el derrame espontáneo del beneficio hacia la sociedad, sino que allí es donde se debe orientar. Claro que sí. Nunca se debe confiar en ningún derrame porque el derrame no existe. Esta es la realidad y esto es lo que ya hemos vivido como país y es lo que está pasando en el mundo también. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con redistribución de riqueza y redistribución de recursos, hay que empujarlo. Y todos los involucrados tienen que atenderlo como un tema problema a trabajar y a resolver. Estamos hablando del tema de la responsabilidad social, no tiene que ver con las empresas, tiene que ver con todos, con la sociedad misma. Y hablábamos también de la necesidad de articular. Pienso en una provincia, nosotros somos originarios los dos de la provincia de Mendoza, hoy hay un debate en estos tiempos de la necesidad de hacer otros desarrollos pensando en que la agricultura hoy no es sustentable con el agua tal cual como la tenemos, porque también convengamos que si hay modificaciones climatológicas que hacen que el agua vaya mermando en algunas regiones andinas, bueno, también habrá que pensar en otras actividades sustentables. ¿En estos debates estuvieron presentes en el Congreso? En estos debates estuvieron presentes, hubo concretamente provincias involucradas en actividades extractivas, estuvo Mendoza, estuvo San Juan, hubo gente de Santa Cruz, a ver, de la Patagonia. O sea, todos los que tienen que opinar en el caso de los recursos que se agotan y de qué forma deberían esas actividades contener desarrollos locales alternativos para que las condiciones de vida sean posibles, porque si no es como saco todo lo que hay y cierro la puerta, que es algo que se ha vivido en nuestro país en otras épocas y en regiones muy inhóspitas de la Patagonia, claramente. Entonces era sacar todo, extraer todo, dejar solo desertificación y abandono y no dejar nada. O sea, años y años de no haber pensado en el concepto de compromiso con el entorno, compromiso con la realidad de las localidades, compromiso con la sustentabilidad, como que vienen futuras generaciones, con lo cual tenemos que explotar los recursos porque son absolutamente necesarios. Ahora el cómo es el que hay que dialogar entre todos. Y sobre el cómo vamos a seguir en el próximo bloque después de una breve pausa con Alexandra Minchetti, Presidenta del Congreso Internacional de Responsabilidad Social.